1. Solicitar al INAMO se realicen las gestiones necesarias para la implementación de una oficina en el Cantón de Pérez Celedón para la debida atención de los casos de violencia contra las mujeres en razón de género y el impulso de programas de formación y promoción humana para todas las habitantes del Cantón. 2. Solicitar al alcalde municipal el inicio de gestiones con el INAMO para lograr el establecimiento de esa oficina y coordinar con esa institución para la debida implementación de los programas de atención de esa institución y la coordinación eficiente de esa institución con los programas municipales relacionados con la atención de las necesidades de las mujeres de nuestro Cantón. Se solicita acuerdo en firme. Este fue el acuerdo que tomaron de manera unánime los nueve regidores del Consejo Municipal de Pérez Celedón de apoyar las gestiones de un grupo de mujeres para contar con una oficina cantonal del INAMO. La decisión se tomó en la sesión ordinaria del 8 de octubre de este 2024. En la sesión del primero de este mismo mes realizaron la exposición Las Mujeres y fue en ese momento que realizaron el planteamiento y las razones de la urgencia de esta oficina aquí debido a que la regional se ubica en Río Claro y son muchas las necesidades que tienen. Muchas gracias a Manu por esta iniciativa y bueno para nosotras las mujeres no solo es la violencia física sino psicológica y emocional que vivimos a veces y no nos, no lo creemos, vivimos soportando y soportando hasta que muchas veces se llega a finales trágicos por desconocimiento y agradecerle también a los compañeros el apoyo para todas esas mujeres que sufren violencias de diferentes formas en sus hogares, en la familia, a veces de compañeros, de los mismos amigos, de los hijos, de cualquier tipo de violencia. Este grupo de mujeres ha hecho una amplia recolección de firmas con el fin de que la solicitud al INAMU sea respaldada por muchos ahora también con el apoyo del Consejo Municipal tras este acuerdo tomado.